Y lo que contábamos al principio, en el año 2004, los trabajadores de limpieza de la Universidad Nacional de Río Cuarto se conformaron en cooperativa con el compromiso y un mismo esfuerzo de seguir trabajando de manera mancomunada y solidaria. Para contarnos esta historia estamos con dos asociadas de la cooperativa 29 de mayo. Estamos con María Llanelo, bienvenida, y con Marta Sosa. ¿Cómo están? Bien. Marta, ¿cómo fue ese inicio, esa decisión de arrancar siendo una cooperativa? Bueno, lo que pasa es que nosotros estábamos pasando malos momentos con las empresas que teníamos porque nos descontaban del sueldo para la jubilación, para la mutual. A veces las chicas iban a la mutual y no teníamos porque al no pagar ellos nosotros no teníamos mutual. ¿Les descontaban a ustedes? Contaban, pero no lo aportaban. Contaban, pero no lo aportaban. Y la jubilación también. Y era algo que nos interesaba mucho. Más de todo había mucha gente, bueno, muchas se han jubilado, pero había mucha gente grande como yo que eso lo necesitábamos porque pasan los años y después lo necesitas para jubilarte. Sí, bueno. Y bueno, se empezaron a reunir los chicos. Yo no. No, porque yo siempre tuve miedo de quedarme sin trabajo por la edad mía. Eso es lo que llama la atención, ¿no? El coraje, porque hay que tener... Sí, entonces hubo un grupo de chicos, como de 30, donde estaba Sandra, Correa y bueno, empezaron a reunirse ellos hasta que un día me llamó Sandra a la noche y me dijo, Marta, la empresa no está más. Dice, mañana empezamos como en la cooperativa. Yo tenía un miedo bárbaro porque no había acudido nunca a las reuniones con ella ni me había involucrado. El desconocimiento era lo que asustaba, ¿no? Claro, de tener miedo de que nos quedáramos sin trabajo. ¿Y ahora qué? Era la pregunta. Ahora, claro. ¿Y qué pasa después? ¿Y cómo fue el día después? Bueno, el día después vine yo a la universidad a trabajar. Yo hace 24 años que estoy trabajando en la universidad. Vine con mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar y bueno, y fue de juntar. La universidad nos propuso las cosas para empezar nosotros a trabajar y empezamos a trabajar. Y así todo... Hacía tantos años que estábamos que ya sabíamos quién trabajaba en un lado, quién trabajaba en el otro, así que... Pero como cooperativa tampoco fue sencillo iniciar, ¿no? No, 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 porque los chicos tuvieron que andar mucho para la cooperativa. Hubo que hacer muchos trámites, hubo que ir a Buenos Aires, muchas cosas para poder entrar en la cooperativa. Y hoy, que podés mirar para atrás vos con tantos años de servicio en la universidad y ir a esta cooperativa que es flamante todavía... Claro, pero uno se siente... ¿Cómo haces esa evaluación? Yo me siento conforme porque voy a tener, gracias a Dios, mi jubilación. Yo trabajo siempre sin problema porque nunca tuve problema con nadie y los chicos tampoco. No andan detrás tuyos mirando si limpiaste, si no limpiaste. O sea, no tengo drama yo. Pero me siento bien porque tenemos... Cuando empezamos no teníamos nada. Ahora ya tenemos bastante cosas que hemos ido comprando. El tema de la responsabilidad es fundamental para el trabajo autogestionado, ¿no? Sí. No tener que esperar que vengan a decirnos qué hacer, no tener que esperar que un superior nos marque, sino nosotros mismos aportar porque es de todos. Exactamente. Pero asimismo tenemos cuatro coordinadores que nos indican nuestro trabajo. Cada uno está en su lugar y sabe y no hace falta, como dijo Marta, que estén por detrás. Sino que cada uno es responsable en su trabajo y en su puesto y en tratar de sacar lo que la universidad nos pide. Han recorrido un largo camino en estos dos años y hoy están creciendo, siguen creciendo. Bueno, hay nuevas adquisiciones, ¿no? Sí, sí. Empezamos con las sopladoras, las máquinas de aspiradoras, sopladoras. En el verano las... Las bordeadoras. Las bordeadoras, porque tenemos que hacer el partizado en los meses de verano. Y bueno, y así se fueron sumando cosas. El año pasado compramos una máquina para lavado y encerado, o sea que hace varios pasos en uno, para los espacios grandes, o sea para los halles o los salones grandes. Y este año la última adquisición es un tractor para hacer el partizado en el verano durante los meses de verano, así que estamos muy contentos porque nos estamos capitalizando. ¿Ustedes creen que el caso de 29 de mayo sirve de ejemplo para otras personas que quizás estén atravesando situaciones similares a las que les tocó pasar a ustedes, que les dio el puntapié inicial? ¿Les han manifestado eso de que es un disparador? ¿Para que más gente se anime, por lo menos se informe de qué se trata trabajar en cooperativa? Claro, porque hay muchas personas que no saben, inclusive nosotros tampoco. Yo era una de las que no sabía que era una cooperativa, por eso me daba mucho miedo. Pero hemos ido a reuniones, a ciertos lugares donde se los hemos reunido con otras cooperativas y nosotros hemos ido progresando bastante. Sí. Y cada vez son más, me parece, ¿no? Las personas, los trabajadores que se animan a apostar por este tipo de trabajo. Sí, nosotros empezamos, éramos 40. 42, somos 61. Sí. Y decían que la estructura de la cooperativa hay cuatro personas que coordinan. Sí, tenemos nuestro consejo de administración. Sí. Y bueno, es un grupo que maneja, ¿no es cierto? Toda la cooperativa. Y bueno, después tenemos cuatro coordinadores, dos a la mañana y dos a la tarde. Y las decisiones, ¿cómo se toman? Por lo general en asambleas. En asambleas se dan las opciones. En las que participan todos. Y bueno, y ahí se vota si hay que comprar algo, si falta falla alguna cosa. Se somete a la votación. Exacto. Y lo que vote la mayoría. Y lo que vote la mayoría, eso. Esa es la esencia, ¿no? Tenemos un reglamento. De este tipo de trabajo. Claro, y tenemos un reglamento también. Un reglamento interno. Claro, cada cooperativa tiene un reglamento y nosotros tenemos nuestro. Bueno, sabemos que en la universidad están más que conformes con el trabajo que prestan, con el servicio que nos está brindando el 29 de mayo. Así que los felicitamos. Sigan para adelante. Definitivamente ese es el camino, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vemos.